Regresamos a Sin Filtro SF, Reforma en Duda, mañana una cita clave para el proyecto de reforma constitucional en el Congreso de la República. Hablamos con el diputado Amilcar Pop. Diputado, ya hemos visto aquí algunas dudas, algunos planteamientos sobre sobre todo el tema del pluralismo jurídico. ¿Qué pasa si mañana no se llega a los votos necesarios y se pierde esto del doscientos tres? ¿Qué caminos hay? ¿O ahí se termina la discusión? Veamos dos rutas. Uno, la parte técnica se perdió y se perdió igual que el tema de la inmunidad y su discusión y y bueno desde mi lógica sería muy lamentable, se pierde y se continúa con lo demás. Pero hay caminos digamos. Ahora bien, a eso voy, el tema del pluralismo jurídico y su construcción en el país es mucho más allá del artículo doscientos tres y la propuesta de reforma constitucional. Y aquí es importante que la población sepa algo. Universidades del país y me atrevería a decir la mayoría, yo participé en la reforma curricular de San Carlos y de Landívar, tienen el curso de derecho de pueblos indígenas como obligatorio. ¿Cuál es el contenido? También está en debate y construcción, pero desde hace por lo menos diez años, ambas universidades forman abogados que están informados sobre derechos específicos de pueblos indígenas y pluralismo jurídico. La institucionalidad de justicia hoy, Ministerio Público, Corte Suprema, Instituto de la Defensa Pública Penal, tienen unidades específicas con impacto de transformación institucional denominadas Defensorías Indígenas en la Defensa Pública Penal, Unidad de Pueblos Indígenas de la Corte Suprema de Justicia y la Unidad de Pueblos Indígenas del Ministerio Público. Ahora, usted ha dicho que se ha avanzado entonces al margen de la reforma constitucional, se ha avanzado en el tema de derecho indígena. ¿Qué pasa con el tema del antejuicio? Se puede avanzar, ya vemos que ese tema fracasó en el proyecto de reforma constitucional, pero se puede avanzar en otros caminos para evitar, como hemos visto, los ejemplos, se me viene uno a la mente, el de la magistrada Blanca Stalin, con sus continuos antejuicios, para poder flexibilizar un poco esa norma, o ahí hay un candado imposible de abrir. Voy a responder como abogado, todo se puede. Tenemos la ley de amparo y antejuicio, tenemos la ley de antejuicio, la podemos reformar, y yo pediría incluso a la población que presione a sus autoridades, tenemos que reformar la ley de antejuicio, esa es una ruta, y se pierde el tema de reforma constitucional de pluralismo jurídico, ahí está en ciernes la ley de jurisdicción indígena. Yo no creo que ese tema se haya perdido tan fácil, el tema del antejuicio. Estamos hablando de las mismas personas, valga, que estarían sometidas. Yo voté a favor de limitar el antejuicio, a pesar de que tenía incluso un antejuicio infundado, falaz en mi contra, y me sometí a los mecanismos que correspondían. Entonces, yo creo que sí es posible apostarle un nuevo sistema. Pero eso no van a hacer del Congreso de la República. No lo hizo en un momento dado. Tiene que salir de la presión ciudadana. Tiene que salir de la presión ciudadana. Una pregunta, ¿es factible que el tema del antejuicio renazca más adelante vía un fondo de revisión? No, no es posible. Ya a este nivel el procedimiento ya avanzó, el Congreso ya votó, porque recordemos que el Congreso se convierte en un poder se constituye en un poder constituyente, reformando la Constitución. Ya votó, ya el poder soberano dijo, esto no va, eso no se resuelve en un fondo de revisión. No se puede. ¿Cuál es la diferencia que, digamos, ustedes ven, cada vez, digamos, la propuesta que entró, que decíamos con Benke, entró un caballo y... Un pulpo, un alacrán, no sé qué vamos a ver de salida, pero estamos viendo más o menos algo así. Haber quitado el antejuicio, muchos tuiteros dicen, ese para mí era un tema muy importante, pero ya no está. O sea, ese ya no está. Aquí todo se ha centrado mucho en el doscientos tres, pero no hemos visto las otras partes y ha sido uno de los puntos centrales que las reformas no son solo doscientos tres. Las reformas está la carrera judicial, está la Corte de Constitución de la Lea, está la Suprema, hay muchas otras cosas. Pero al final, hay, pide una nueva propuesta desde, todos los códigos variarían después de una propuesta de esta naturaleza. ¿Cómo está ese tema? ¿Cómo está ese proceso? ¿Solo es variaciones de ciertas partes o son nuevos los que piden? Porque va desde el civil y... Las enmiendas, hay una veintena de enmiendas en consenso parcial, digamos, por lo menos ha habido algún grado de consenso. Y esas enmiendas generan, como bien decía la diputada Montenegro, generan posibilidades de mejorar la propuesta. Creemos nosotros. La discusión fue importante. Ahora bien, como han dicho, la reforma constitucional no solo es el doscientos tres. Entonces, hay artículos transitorios que exigen al Congreso que finalmente llevamos veinte años de tratar de reformar el Código Procesal Civil y Mercantil. Y no lo hemos hecho, ya está caduco. El Código Procesal Penal necesita reformas. Entonces, llegamos a un acuerdo, incluso, incluso, uno de los acuerdos es que de aprobarse la... el doscientos tres y su reforma con el tema del pluralismo jurídico, debe discutirse la ley de jurisdicción indígena. Porque entonces, todas esas dudas que se están generando, podrían encontrar ruta y solución en una ley ordinaria de esa jerarquía. Y los cambios que pide al final en el artículo ya de las reformas, pero el Código Procesal Civil, Mercantil, la ley de contencioso, la ley de aplicación, la ley tribunal de cuentas, el Código Militar y... Lo que se está ahí planteando es que debe discutirse reformas, no hay ninguna propuesta en este momento. Entonces, yo creo que es importante actualizar el sistema jurídico guatemaltecán. Pero la lógica es, aprobadas las reformas constitucionales, cualquier cosa que venga, dice que tiene dos años, para entonces entrarle, por ejemplo, al Código Procesal Civil, al Código Mercantil, a todos estos. O sea, sí tenemos un gran cambio. Deberíamos tener. Y esa es la... Para mí eso es esperanzador, tener una reforma estructural. Y es interesante porque eso va más allá de derechos indígenas, que es donde nos hemos enfrascado. Totalmente de acuerdo. Y en todo caso, el 203 estaría incluido en esta lista de... En lo que tenga que ver y la ley de jurisdicción. Atinente a estos... Así es. Hay otro duda que a mí me surge del 203, pero no tanto relacionado al tema de la jurisdicción indígena, sino a la frase anterior. Y es que entiendo que la propuesta de reforma se le está quitando la facultad, o mejor dicho, la exclusividad absoluta de ejercer jurisdicción a la Corte Suprema, y ahora se abre para que sea la Corte Suprema de Justicia y los demás tribunales que establezca la ley. ¿No abre esto la puerta para que el día de mañana otros actores busquen pelear sus propias formas de jurisdicción? Es posible y esa es la evolución del derecho. Pero yo quiero corregir algo. Lo que dice el texto hoy, incluso gramaticalmente, es contradictorio. Dice, la jurisdicción se ejerce con exclusividad absoluta por la Corte Suprema de Justicia. Tenemos tribunales de arbitraje, tenemos fuero militar, tenemos el derecho canónico. Entonces, ahí no está metida la Corte Suprema. Entonces, es contradictorio gramaticalmente. Pero al final, el argumento ahí es que los tribunales de arbitraje, el derecho canónico, el tribunal es de la FIFA, siempre están subordinados al paraguas de Estado. Al paraguas de Estado. De Estado. Y es lo que busca el sistema jurídico indígena, con sus mecanismos de control constitucional y en el reconocimiento del derecho constitucional. Diputado, en el tema del consejo de la carrera, hay muchos tuiteros que nos preguntan por los temores de que ese consejo se convierta en un órgano político que decida y castigue también a los juzgadores y a los magistrados. ¿Cómo evitar esa influencia política en este nuevo consejo, en este nuevo órgano? Vea, sin duda que es difícil leer una veintena de artículos y sus reformas. Ha sido difícil, no digamos para los diputados, peor aún para la ciudadanía. Pero en los artículos propuestos de reforma, está con claridad las funciones de ese consejo. Está con claridad cómo se integra. Y está con claridad la obligatoriedad de la evaluación objetiva para garantizar la carrera judicial. ¿Qué implica con carrera? Formación de jueces de paz, ejercicio de juez de paz, formación y ejercicio de juez de instancia, y su aspiración a sala de apelaciones, y por último su aspiración a la suprema. Ahí hay una ruta. Ahí la palabra clave no es tanto evaluación, sino la palabra clave es objetivo. ¿Qué tienen ustedes por objetivo? No, no, porque ya no va a ser nosotros. Por eso la evaluación. Sí, pero ustedes tienen que aprobar esa palabrita de objetivo, que es, es un examen, es un número, es una cantidad, es un proceso. ¿Cómo se mide eso? Ahí está en la propuesta de reforma, los mecanismos de evaluación. Ya se aprobó la ley de la carrera judicial. O sea, no podemos circunscribir en una expresión, en un artículo, en una línea, el proceso de transformación del sistema judicial, pero fundamentalmente de la construcción de la carrera judicial, que es un desafío importante para el país. Entonces, se valida la creación del Consejo de Justicia, pero ya tenemos la ley de la carrera judicial. Entonces, es equiparar todo un sistema para transformar la justicia guatemalteca. Casi estamos llegando, al final yo le pediría una conclusión a los tres invitados acá, en este panel, por favor, brevemente, conclusiones para lo que se espera mañana, diputado. Bueno, mañana, no sé cuánto esperar, ojalá demos un paso importante por el país. Creo que Guatemala tiene la oportunidad de finalmente cambiar su sistema judicial y darle herramientas de autonomía, y separar lo político, y garantizar de que la politización que lleva veinte, treinta años, ahora tenga una pausa importante en bien del país. Felipe, luego de escuchar las respuestas del diputado, las conclusiones para mañana. A ver, por lo menos, de las respuestas que me daba el diputado Pop, yo entiendo entonces que sí hay un criterio territorial en lo relacionado con el, con la jurisdicción indígena. Sí, claro. Más que un criterio personal o material. Territorial y comunal. Territorial y comunal. Sí. Ok. Y entiendo también entonces que derivado de esta discusión, pues el panorama en el Congreso no está muy claro. Quizá la, una pregunta muy puntual, en una eventual consulta popular, ¿usted cómo miraría el escenario? No olvidemos que el impacto mediático es determinante. Yo le temo a esos poderes fácticos del impacto, que manejen el impacto mediático. ¿Están las conclusiones? Creo que es un buen paso la autonomía indígena. Autonomía indígena no lo hemos discutido en Guatemala. No solamente es jurisdicción indígena, es autonomía. Y yo no sé por qué el diputado y algunas diputadas que comparten, por ejemplo, esto, no hablan mejor de nada de la autonomía indígena. Tener territorios autónomos en Guatemala que cada quien se dirija con su propia normativa, pero que también, cada quien genere sus propios recursos. O sea, ¿por qué no? Por ejemplo, en un estado federado, ¿por qué no pensamos en otro modelo, en una tercera, segunda república en Guatemala? Este es el inicio. Pero hay, 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 hay reformas que yo considero que están, están bien, creo que van en el camino correcto, hay otras que no. Y mi sentimiento es que el no ganaría, no tanto por los medios, sino porque la mayoría de gente no entendería al final, que en una explicación más sencilla, ¿qué significa cada reforma? Bueno, hemos llegado al final de esta conversación. Muchísimas gracias, diputado Amén. Gracias. Por acceder a esta invitación a la mesa roja de Sin Filtro. A ustedes también, Philip Estorro, muchísimas gracias por este análisis y a usted por su sintonía. Esto fue Sin Filtro, no se vaya bien en la recomendación del clima con Marisol Padilla. Feliz noche. Gracias, Ben Geiching, a todos ustedes en casa. No se olviden que mañana miércoles vamos a tener un ambiente cálido, pero su suéter no lo tiene que dejar porque durante la noche tenemos un descenso bastante drástico de temperatura en el occidente y la meseta central. Recuerden que los frentes fríos aún podrían originarse hasta finales del mes de febrero, inicio del mes de marzo, para luego dar paso a lo que podríamos llamar nosotros los guatemaltecos el verano. Vamos a tener en los próximos tres días en Ciudad de Guatemala cielos parcialmente nublados con 26 grados centígrados. Esto al mediodía, mucho más fresco durante la noche entre los 12 o los 13 grados. Mañana tendremos los primeros rayos de sol desde las 6 horas con 27 minutos. Así concluimos una emisión más de Noticiero Guatevisión y Sin Filtro. Que tengan todos ustedes muy buena noche. Noticiero Guatevisión y Sin Filtro. Que Gracias por ver el video.